Precisamente disponer y coordinar los recursos necesarios para la acogida de esos refugiados ha sido el objetivo de la reunión que ha concluido hace sólo unos minutos en el ayuntamiento de Zaragoza. En ella técnicos municipales y representantes de varias entidades sociales incluida la comunidad siria en Zaragoza han estudiado la creación de redes de apoyo a los refugiados cuyo número Lorena Izquerra todavía está por determinar. De momento no hay cifras concretas porque todavía falta que el gobierno central determine los cupos para cada una de las comunidades autónomas aunque el ayuntamiento de Zaragoza sí que baraja la llegada de entre 200 y 500 refugiados en los próximos dos años. El ayuntamiento de Zaragoza acaba de terminar esa reunión en una sala contigua a este salón de plenos. Allí sí que ha transmitido la creación de dos redes. Por un lado una red de traductores que conozcan el árabe y el inglés y otra red de acompañamiento para que a la llegada los refugiados puedan comunicarse y realizar los trámites oportunos. El ayuntamiento de Zaragoza ha transmitido a las asociaciones que quieren trabajar conjuntamente con ellos y que van a poner a disposición de todos los refugiados las infraestructuras que poseen por un lado la casa de las culturas, también los pisos de Zaragoza vivienda o el albergue. El próximo martes habrá una nueva reunión donde conoceremos nuevos datos y los planes de cara a la llegada de los refugiados. El ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, va a poner en marcha todos los equipamientos que tiene actualmente a nivel de alojamiento, a nivel de servicio de traductores, asesoría psicológica y jurídica, pero primero tenemos que limitar qué tipo de demanda vamos a tener. Entonces ya el operativo lo estamos planificando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!